La Semana Santa Darle los clavos a Jesús el Nazareno Oh la saeta al cantar al Cristo de los gitanos Siempre con sangre en las manos, siempre por desenclavar Cantar del pueblo andaluz que todas las primaveras Anda pidiendo escalera para subir a la cruz Cantar de la tierra mía que eche a flores al Jesús de la agonía Y es la fe de mis mayores Oh no eres tú mi cantar, no puedo cantar ni quiero A ese Jesús del madero, sino al que anduvo en la mar Oh no eres tú mi cantar, no puedo cantar ni quiero A ese Jesús del madero, sino al que anduvo en la mar Oh no eres tú mi cantar, no puedo cantar ni quiero A ese Jesús del madero, sino al que anduvo en la mar Jesús el más grande Un saludo y felices fiestas A ese Jesús del madero, sino al que anduvo en la mar Oh no eres tú mi cantar, no puedo cantar ni quiero